La Paz Vuela brillando y justo a su voz que busca la inspiración Y le sorprende su pelo una mariposa de color Su mundo se abre y empieza a vivir ¡Uuuh! ¡Cuánto sentir! ¡Uuuh! ¡Quién es su voz! ¡Uuuh! ¡Y así escapó! ¡Uuuh! ¡Y el sudor! Hoy me encontré gente buena del mundo Que cuentan poemas y cantan algunos Hoy mi canción va a derretar y las aporto algunas de las que yo creo No quiero ofender por si acaso ya pido perdón Y acepto la reflexión Hoy me ha ocurrido algo muy extraño No sé si es real o lo he soñado Se me han presentado en mi casa marciana Si me han contado secretos humanos Dicen que el hombre destruye con mucha maldad Y que les quieren culpar Que entre tantas cosas que oímos y vemos La tele y la radio nos toman el pelo Tergiversando noticias confunden Y llevan al lego a necios y a surdos Si dudas de algo recuerda mejor es callar Lo que se dice o hablar Que cuando veamos estrellas fugaces Pidamos deseos Lo particular es la tierra se extingue En el universo la vida se acaba Y no solo hay muertos Que todo lo que está ocurriendo tiene solución Siendo un poquito mejor